El día de hoy vamos a preparar un rico y delicioso camote yuca en dulce. Aquí ya tengo lista ya mi olla y ya puse a precalentar el agua donde vamos a cocer los camotes. Y pues ahora vamos a proceder a quitarle la cáscara aquí a los camotes. Yo le quito la cáscara así de esta manera, con mucho cuidado. Con este cuchillo trato de hacer primero un corte, ya después trato de levantar lo que es la cáscara. Está un poco dura pero si se puede, nada más que con mucha precaución para no lastimarnos las manos. Y pues ahora lo vamos a tratar de despegar aquí con los dedos. Pero si usted quiere pues lo puede igual rebanar con el cuchillo, solo que yo acostumbro siempre limpiar lo que es el camote así de esta manera. Miren, este camote me salió un poquito defectuoso. A veces es bien difícil conseguir camote así fresca, pues porque como tienen buena apariencia en la cáscara y uno se confía pues si los agarra y la hora cuando uno los está limpiando pues resulta que no. Este camote tenía buena apariencia, yo pensé que estaba fresca pero miren, no está muy buena que digamos. Pero bueno, voy a seguirle limpiando a ver qué tal este, a ver qué tal está. Normalmente cuando el camote está así fresca es un poco más fácil de retirarle la cáscara. Pero este que yo estoy aquí limpiando está dura y si la cáscara está bien dura y cuesta trabajo despegarla, es por lo mismo de que estos camotes ya es de tiempo pues que deben de tener allá en la tienda. Y pues acá ya estoy limpiando el otro camote a ver qué tal está este, a ver vamos a checar, me parece que esta sí está buena. Miren, esta sí se ve fresca, así como debe de estar y sí, es bien difícil conseguir camotes así frescos en la tienda. Bueno, normalmente uno lo puede conseguir en cualquier tienda, pero cuando uno los va a agarrar pues se miran bien, uno dice ahí qué bonito, qué fresco. Pues cuando uno los está limpiando pues ahí resulta que no, así como me acaba de suceder aquí a mí. De los dos camotes que compré, uno me salió bien y el otro me salió defectuoso. Pero bueno, ya ni modos, aquí voy a seguirle limpiando. Cuando el camote está fresco es fácil de retirarle la cáscara. Pero cuando ya está un poco así defectuosa, como que no sé, es un poco más complicado retirarle la cáscara. Si de por sí el camote ya es un poco duro y ahora sí pues se pone más dura todavía. Y pues bueno, aquí le sigo quitando la cáscara aquí a este camote. Aquí miren, tiene una manchita, pero bueno, parece que nada más es una manchita. En lo que yo estoy acá limpiando estos camotes, mientras aprovecho para enviar unos saludos a todas esas personitas lindas, bellas y hermosas que han estado comentando mis videos. Muchas gracias amigas y que Dios me los bendiga. Y también saludos cordiales a todos esos canales que me han estado apoyando. De verdad, muchas gracias, que Dios me los bendiga. Y gracias por sus bonitos comentarios, gracias por su like, muchas gracias por su apoyo. Y de igual manera a mi canal le desea muchos éxitos y ánimos. Y este, que Dios me los bendiga de una manera grande y muy muy especial. Y pues bueno, aquí yo ya estoy terminando ya de limpiar estos camotes. Enseguida lo vamos a cortar en trocitos. Y pues acá ya estoy cortando los camotes en trocitos. Esto es para que se pueda coser rápido y también se nos va a hacer más fácil en el momento que lo quiéramos extraer de la olla. Ya para servirnos. Y así yo lo corto de esta manera. Aquí ya lo estoy poniendo en este traste. Porque pues ahorita lo voy a lavar. Pues ahora lo vamos a lavar. Esto fue todo lo que salió de los dos camotes que yo acabo de limpiar. Y así lo lavamos bien, bien de esta manera. El agua le sale así un poquito como blanquito. Pero pues este, yo siempre acostumbro así lavarlas bien. Y pues este pedazo que ven aquí es del camote que me salió un poco defectuosa. Y este de acá tiene unas manchitas, pero igual la vamos a poner a coser. Y a ver qué tal nos van a quedar. Y pues acá ya tengo ya mi olla ya lista. Ya el agua ya está hirviendo. Y ahora le voy a agregar los camotes que acabamos de lavar. Y aquí los voy agregando con mucho cuidado ya que el agua está hirviendo muy fuerte. Y así de esta manera, miren con mucho cuidado y mucha precaución. Y ahora le voy a agregar el piloncillo. Aquí ya le acabo de agregar el piloncillo. Y ahora este, lo voy a tapar. Y lo voy a dejar hervir por unos minutos. Y al ratito les enseño a ver qué tal este, a ver qué tal van. Y pues acá ya pasaron más o menos como 25 minutos. Y miren, así es como se va cociendo este camote. Y pues ahorita se los enseño, miren. Y ahora sí, como dirían allá en mi pueblo. Ya los camotes ya se reventaron. Bueno, pues va muy bien. Solo que hay que estarle monitoreando constantemente para que esté. Evitar que se nos seque el agua y se vaya a quemar. Y pues aquí ya pasaron como otros 20 minutos más. Y miren, así es como se van este cociendo estos camotes. Lo puse a cocer a fuego bajo. Esto es para que no se consuma pronto el agua. Y también para evitar que se me vaya a quemar. Qué rica se ve. Pero todavía le falta. Lo voy a dejar hervir como por otros, igual como por otros 20 minutos más. Y ya luego este, ya luego les muestro a ver qué tal van. Este, no puedo asegurar más o menos en cuándo minutos se cocen. Ya que este, cuando los camotes están un poco más tiernitos suelen cocerse más rápido. Y cuando ya están más macizas, pues así también tarda su tiempo de cocción. Ahora sí, los camotes ya están listos. Miren nada más qué rico. Y pues ya lo voy a apagar ya. Porque ya, ya están. Ya están bien cocidas, miren nada más. Miren qué rico. Y quedaron bien suavecitos, miren. Ahora sí me voy a servir. Así, miren, con mucho cuidado. Bien, bien suavecitas me quedaron. Qué rica, miren nada más. Y ahora me voy a servir un poquitito de lo que es la miel. Esto es lo que salió del piloncillo que le agregamos. Y miren nada más qué rica. De verdad, les invito a que lo preparen, mis amigos. Y así es, mis amigos y mis amigas. Y si les gustó este pequeño video, no se les vaya a olvidar de regalarme un like. Y también de suscribirse y activarle a la campanita de notificaciones. Y este, nos estaremos viendo en el siguiente video. Y no se les vaya a olvidar de regalarme un like. ¡Gracias!